Para aprovechar su visita en México, a donde vino para participar en los EMTV Millennial Awards Meow, Liam Payne platicó con los medios en las instalaciones de Universal Music, con un nuevo sencillo bajo el brazo y casi todo listo para el lanzamiento de su primer álbum solista. Siguiendo los pasos de sus otros compañeros en One Direction, en septiembre llegará al mercado un disco del que todavía no quiere revelar el nombre, pero que estará plagado de colaboraciones como la que ya se puede escuchar con J Balvin. Soltando frases y palabras en español, buenas tardes, que tal, gracias, el cantante se dijo feliz de estar en México y del recibimiento que tuvo de sus fans, muchos de los cuales se formaron afuera de Universal para intentar acercarse o ver, aunque sea de lejos, a su ídolo de Inglaterra. Payne se encuentra de promoción con su nuevo sencillo, Familiar, donde colabora con J Balvin, tema que será parte de su nuevo proyecto. Lo conocí justo antes de que realmente se despuntara su carrera, platicó sobre su encuentro con Balvin. Fuimos a cenar por un amigo en común en Nueva York, nos llevamos muy bien, nos hicimos buenos amigos, es un tipo muy agradable. Nos divertimos mucho, ya sabes, esas situaciones en las que simplemente te entiendes con alguien, entienden el mismo humor, comparten los mismos valores. Payne dijo admirar el trabajo y carrera de su colega latino, cuyo tema favorito es, ahora, el cual también le ha ayudado en sus clases de español. He tratado de aprendérmela, pero es muy difícil, hay una palabra justo en medio que me ha estado molestando, no puedo hacer el coro, en los Miao, agregó, pudo escuchar muchos otros artistas de este lado del continente, de los cuales destacó a Sebastián Yatra. ¡Gracias!